Este video es posible gracias a sus amables aportaciones al proyecto a través de Patreon, donde con un solo dólar al mes puedes ayudar a su sostenimiento. La oscuridad amplifica el frío de la nieve cayendo. Un chirriante llanto atraviesa el frígido clima que se vive en la mansión Cablepot. Los padres, horrorizados por la apariencia y el comportamiento inusual de su hijo, lo arrojan con su carriola a las turbias aguas del río de Gótica. La carriola flota a lo largo del fluente creado por la lluvia, terminando en el mundo ártico, una abandonada sección dentro del antiguo zoológico de Gótica. El niño es entonces arrastrado hacia las tinieblas por unos enormes pingüinos emperador. ¡Ay, qué denso! ¡Qué manera tan deprimente de empezar un juego! Vamos, no se supone que la idea de videojugar era pasar un buen rato y olvidarse de los problemas del mundo. ¿Quién puede entretenerse con la historia de un recién nacido dejado a su suerte en un zoológico abandonado? ¿No podemos aligerar un poco la cosa, por favor? 33 años más tarde. ¡Ah, sí está mejor! ¡Gracias! La Navidad se aproxima a Ciudad Gótica, pero constantes avistamientos de una extraña y pingüinesca criatura han perturbado a la ciudad recientemente. El alcalde dirige un discurso a la población ubicada en la Plaza Gótica, completamente ignorada de una cajotototota y rojotototota que lentamente se mueve hacia la multitud. ¡Ay, calamardo, tengo miedo! La caja se abre súbitamente y un chorro de miembros mal encaradotes de la pandilla del circo Triángulo Rojo salen realizando un desmouser, espantando al gentío de gente. A grandes rasgos esa es la historia. ¡Ah, no la usa! ¿Todavía hay más? Ah, ok. Ciudad Gótica tiene un héroe que está bien al tanto de todas las cosas horripilantosas que pasan en su pueblo. ¡Uuuh! Un héroe que tiene los pectorales y la inteligencia, porque nada más la cara tiene, cara que tiene bajo esa máscara que porta para todos lados. Él es el misterioso sujeto conocido como Batman. ¡Na, na, 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 Batman! ¡Uuuh! Él es nuestra protección ante las cosas malas. La frágil paz que existe en Gótica es fortalecida nada más porque el mono vive ahí. Bueno, decía, a grandes... Sin embargo... Todavía no. Un nuevo jugador ha aparecido en la ciudad. Un adversario que crea caos y confusión en Ciudad Gótica. Ella solía ser la tranquila secretaria de Max Shrek, un poderoso empresario. ¿Podemos volver a la voz de Bob? ¡Frustrada por lo horrible que estuvo Shrek III! ¡Qué feo! Se ha transformado en Gatúbela. Deambula por las calles en búsqueda de Batman. Pero, ¿será para ayudarlo? ¿O para unirse al pingüino y destruir al ratón alado? El murciélago. La gata bajo la lluvia. ¡El pingüino marinela! La batalla de Batman está por comenzar. A grandes rasgos, esa es la historia del juego navideño Batman Returns. Historia que debo reconocérselo, sigue muy de cerca la original de la película de Tim Burton. Historia que se ve muy bien acompañada de frecuentes escenas digitalizadas extraídas directamente de la película. Y que la verdad hacen lucir muy bien al juego. A primera vista, Batman Returns es un juego del género ¡Volpéalos hasta sacarle los mocos! Muy similar al Final Fight de Capcom. Donde todos los personajes en pantalla tienen su propia barra de energía y esta disminuye cada que hay contacto físico. Sin embargo, esto no significa que este juego no posea ciertas características únicas e irrepetibles. Por lo que, ¿qué les parece si pasamos directamente a esa gustada sección por chicos y grandes llamada chunches nuevas que Batman Returns aporta al género de golpealos hasta sacarle los mocos y que a nadie más se le habían ocurrido. Mucho menos a Final Fight. O tal vez sí. Batman cuenta con varios elementos clásicos de este género de juegos. Como por ejemplo, nos encontramos con una modesta cantidad de personajes pintorescos y recorrentes. Muy recorrentes. Personajes miembros del circo triángulo rojo. Digo, digo, digo. Círculo triángulo de la gente buena y trabajadora. Tales como payasos flacos, un organillero del centro histórico, el diablito de Derbez, el logotipo de la cervecera Guaute Mautezuma, payasos que toman elevadores junto con un grupo de civiles. Buenas tardes, señito. ¿A qué piso va? Ay, qué amable. Al número 4, por favor. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Payasos motos en moto. Y payasos gordos y bastardos que brincan impulsados a base de pedos. En todos estos personajes podemos descargar nuestra furia con varios movimientos básicos típicos de este género. Como el clásico combo golpe, golpe, patada. La patada voladora parte hocicos. El patentado agarre y aventón contra el suelo. La plancha desde la tercera cuerda. Y no menos importante, el movimiento especial invulnerable penalizador que probablemente nunca usarás del doctor chunga. Sin embargo, al tratarse de Batman, también contamos con un flamante surtidito rico de palanquetas y mocasines tales como el agarre doble, el cual puedes ejecutar al posicionarte en medio de 12 enemigos para estrellarles sus respectivas y duras esceras entre sí. Defensa. El cual se ejecuta presionando el botón L o R y permiten a Batman recibir menos daño durante un ataque. Azote contra las paredes. Por el cual podrás aventar al enemigo que tengas a la mano contra cualquier pared en la parte superior de la pantalla, llevándote a cualquier pelagatos que se atraviesa en tu camino. Y dejando a los arbolitos navideños flácidos y turistas. Y no menos importante, cuentas con la utilización de batiarmas del baticintrón de batibatman. Armas entre las cuales nos encontramos con tubos de ensayo, los cuales se avientan al suelo presionando golpe mientras estés en posición de defensa. Estos tubos permiten al guampiro encapuchado causar un gran daño a todos los enemigos que en ese momento se encuentran en pantalla. Estos implementos son escasos y solo podrás utilizarlos mientras el contador de tubos de ensayo no llegue a cero. Batarang. El cual te permite aturdir a los enemigos regulares para dejarlos expuestos a un combo. O incluso te ayuda a provocar ciertos efectos particulares en algunos enemigos, como tirar a los fulanos de las motos, dejar sin pinos a los malabaristas o tirar las bombas a aquellos payasos que las portan para que ellos sean víctimas de su propia explosión. Aunque seamos sinceros, no le encuentro sentido la verdad a que los malabaristas pierdan sus pinos por recibir un batarang, cuando a estos mismos los puedes cargar, azotarlos contra el suelo y como si nada hubiera pasado se sacan más de esos implementos de la coliflor. Pero bueno, ya saben, lógica de videojuegos. Otro implemento del baticinturón que tendrás a tu disposición es el batigancho, el cual te permite dar una patada voladora más chinguanguanchona, acá bien vistosa. O también te permite columpiarte en las escenas 2D de las que ya hablaremos más adelante. Y no menos importante, te permite hacer esto una sola vez. Ah, pues chido supongo. Tanto el batarang como el batigancho son seleccionables en cualquier momento del juego. Y para activar cualquiera de los dos necesitarás pausar el juego, presionar seleccionables y esto colocará en el cuadrito superior de la pantalla aquella arma que en ese momento quieras utilizar. No diferente con juegos de este género, aquí también te encuentras con ítems tirados en la calle. O en los botos de basura, ¿verdad? Ítems tales como corazoncitos que te recuperan parte de tu energía, corazonzotes que te recuperan toda tu energía, tubos de ensayo y pequeños logos que te dan puntos y que al juntar 50 mil de estos te garantizará una vida extra. Algo que sí es poco común en este género de juego son los escenarios 2D, los cuales tienen su propio control y estilo de juego, permitiéndote entre otras cosas brincar entre plataformas, agacharte, colgarte de los tejados con tu batigancho o disparar batarangs continuamente para derrotar a los enemigos que se te atraviesan en tu camino. Y no conforme con esto, contamos con una escena donde tienes que conducir el batimóvil, wey, y dispararle a los malos, wey. Todo esto mientras vas agarrando un montón de escudos de Bacardi como recordatorio constante de que si tomas, no manejes. La verdad es que hay muy poco que criticarle a este juego. Bueno, se trata de un juego de Konami, del Konami que solía ser buenos juegos. Es obvio que quienes estuvieron a cargo hicieron muy bien su tarea para que el juego tuviera ese mismo ambiente oscuro que caracteriza la película original. Desde toparnos con los temas musicales similares a los de Daniel Mann, hasta las estuatuas encueradas burtonianas de gran tamaño y con su gesto de, ay, qué pena me da. Pero como nada ni nadie es perfecto, hablemos de aquellas chunches que me cayeron gordas de Batman Returns. El juego, no la película, porque la película me cayó gorda todita, todita. Me quedan gordos esos movimientos que te penalizan al ejecutarlos, cosa muy común en los juegos de golpes de Konami. No basta con que tengas que presionar dos botones para llevarlos a cabo, o no, sino que también recibías daños si estos osan golpean a un enemigo. ¿No era posible que mejor tuvieras un contador de golpes especiales como fue el caso de los tubos de ensayo? ¿Y así poder ejecutarlo un número determinado de veces pero sin sufrir disminución de energía? ¿O no sé? ¿Por qué no requerir de una secuencia especial de botones más complicada para poder ejecutarlo? Al final de esto lo que provoca es que muchas veces los ejecute sin querer, o que prefieras simplemente no ejecutarlo nunca. Otra cosa que me desesperó fue el hecho de que una vez que terminabas en el suelo por un ataque de un enemigo, no podías levantarte con más agilidad presionando rápidamente los botones o la cruz direccional, como sí se puede hacer en otros juegos similares, como el ya mencionado Final Fight. Esto habría agilizado mucho las batallas a mi parecer. La verdad, aunque esta es una queja más personal, se extraña el modo de dos jugadores que existen en otros juegos de este género. Sí, yo sé que el juego está basado en una propiedad ya establecida y chalala, pero no sé, ¿no hubiera sido posible, quizás, un modo de dos jugadores donde manejaras a Batman y a Gatubela? Y ya, la verdad es que no tengo nada más de qué poderme quejar. En conclusión, ya no recordaba aquella fantástica época en la que el juego derivado de película no equivalía en automático a juego pestilente, o para el caso, aquella fantástica época en que Konami no era Konami. Lamentablemente, este juego no es posible adquirirlo en ninguna consola o compilación moderna. Tendrían que pasar muchos pequeños milagros para poder resolver el asuntito de los derechos de Batman, de la música de Danny Elfman, o no sé, incluso quizás el poder usar de nuevo la apariencia física de Michael Keaton, Michelle Pfeiffer o Danny DeVito. Aunque bueno, si algo nos enseñó la Kawabonga Collection es que a veces los milagros ocurren, ¿verdad Konami? ¡Gracias!